Gracias por suscribirte. Harry y Meghan, su fundación Archewel una máscara para llenarse los bolsillos. El reportaje Harry y Meghan, negocios reales de la revista Envoy Especial, emitido el 13 de abril, revela los ingresos de su fundación filantrópica Archewel. Se dice que la empresa se queda con 9 millones de dólares en lugar de donarlos a organizaciones benéficas. Harry y Meghan, los reyes de las estafas, en el último episodio de Envoy Especial, los periodistas Julian Duponchelle y Guillaume Beaufil revelaron las cuentas de la fundación Archewel, creada por la pareja en 2020 en el momento de su emancipación de la monarquía británica. En la fundación Archewel, nuestro principal objetivo es, sencillamente, hacer el bien. Escribe la página web oficial de la organización que lleva el nombre de Archie, el hijo mayor de Harry de Sussex y Meghan Markle. Gracias a las donaciones que se le hacen, Archewel puede ayudar económicamente a asociaciones especializadas en salud mental, ayuda a mujeres con dificultades o en la lucha contra la pobreza. Legalmente, la fundación se encuentra en la quinta planta de una torre en Wilshire Boulevard, en el lujoso barrio de Beverly Hills. Un entorno idílico, pero una realidad diferente. En esta dirección hay enormes oficinas, pero todas vacías. Ni rastro de ninguna empresa. Otro problema es la utilización de los ingresos de Archewel. El documental revela que de los 13 millones de dólares recogados en 2022, se distribuyeron 22 cheques por un total de 2, 9 millones de dólares. ¿También se gastó un millón de dólares en gastos de funcionamiento? Esto deja en la cuenta bancaria de la fundación 9 millones de dólares que duermen en las cuentas de la fundación y no sirven absolutamente para nada. Toda una discrepancia con el objetivo filantrópico anunciado. Desde su retirada de la familia real en enero de 2020, la actividad profesional de Maggie Asa ha sido de interés, ya que deseaban adquirir su independencia financiera. En abril de 2020, la ex actriz estadounidense de 41 años prestó su voz al documental sobre animales elefante emitido en la plataforma Disney+. Después, también participó en una serie de podcasts arquetipos en Spotify. Juntos, los dos amantes han decidido dedicarse a la caridad. Cuando firmaron su contrato con Netflix, el tema de su próxima serie documental era obvio. Estrenado a finales de diciembre de 2022, su nuevo documental Live to Lead se centra en activistas poco conocidos. El 10 de enero de 2023, salió a la venta El Sustituto, la impactante autobiografía del príncipe de 38 años. En pocos días, el libro se convirtió en un auténtico éxito en las librerías de Francia e Inglaterra. Revelaciones tan chocantes como el aborto espontáneo y los pensamientos suicidas de Meghan Markle se dieron a conocer en los seis episodios de la serie Harry, Meghan, estrenada el 8 y el 15 de diciembre en Netflix. Se trata de secretos que han dado buenos frutos, ayudando sin duda a financiar su cómoda vida familiar en su villa de Montecito, pero que han dañado enormemente su relación con el resto de la familia real. El príncipe Harry asistirá solo, sin su esposa, a la coronación de su padre el 6 de mayo en Londres.